La provincia de San Juan de la Maguana, con todas sus organizaciones representativas, ha reaccionado vigorosamente en contra de la explotación subterránea del oro de San Juan. El Valle de San Juan de la Maguana es una de las grandes reservas alimentarias de la región. Sus aguas, su agricultura, su ecosistema no pueden ponerse en peligro por una explotación minera cuyos beneficios no lo ve el pueblo de San Juan de la Maguana. Ello así, por las experiencias que conocemos, el caso de Cotuí y la Barrigol, el pueblo no tiene confianza entre los negociadores con la minera, porque los contratos nunca se conocen y los beneficios solo sirven para enriquecer a unos cuantos. Por eso San Juan de la Maguana se ha levantado para defender sus riquezas naturales y que le dejen su oro ahí para cuando llegue un momento apropiado.